Hola mis amores, hoy estoy aquí una vez más como pueden ver en el título hoy les voy a estar haciendo mis favoritos de junio y julio como ustedes saben siempre que hago los favoritos hago 5 pero como en esta ocasión voy a hacer los 2 meses de verano juntos pues voy a estar haciendo 10 entonces, si sigo con la misma ropa, el mismo maquillaje, el mismo peinado y todo si les gusta este maquillaje les voy a dejar el link por aquí para que pasen a verlo este es un bronzy look pero nada vamos a empezar con mis favoritos de estos 2 meses para comenzar, el primer favorito es este primer de Heart Candy de 12 horas durante estos 2 meses lo estoy usando mucho, mucho, mucho mejor dicho, durante todo este tiempo ya casi no me queda me queda como por aquí por lo que siento, como por aquí me queda, me queda bien poquito y es este colorcito mírenlo ahí yo sé que ustedes lo vieron en una de las compritas que hice este y ese es súper súper bueno me encanta, el maquillaje me dura todo el día ustedes saben que yo hice también una primera impresión de este primer les voy a dejar por acá el link para que vayan si no han visto la primera impresión de este primer que se llama Heart Candy Sheer Envy Primer Longwear que dura 12 horas es súper bueno, de verdad los recomiendo el próximo favorito es esta es la Jordana Complete Cover Maximum Coverage es esta que está aquí en el tono Honey Olive el número 6 es así y como pueden ver ya va bajando así lo que me encanta de esta base es que es dos en una tanto miren como queda se difumina muy bien me encanta porque es mi color mi color perfecto me queda súper bien no se ve la diferencia en mi cara es dos en una me cubre bastante bastante las imperfecciones súper bien yo diría también yo hice una primera impresión de esta base se las voy a dejar por aquí para que vayan y la vean si no han visto la primera impresión de esta base me fascina porque hasta las ojeras me las cubre bastante bien y si cumple lo que promete otra base que he estado utilizando durante todo este mes y es mi tercer favorito es la ELF Flawless Finish Foundation tiene un sunscreen de 15 es así de pump está media media sucia jajaja pero este es así de pump me hacemos un pump en la otra mano es la que estoy utilizando hoy en mi cara me encanta así mismo deja un flawless finish y me dura también todo el día y es bastante económica cuesta unos 6 dólares como quiera de todos los productos que les estoy diciendo les voy a dejar miren como queda les voy a dejar más o menos los precios este aunque no sé si dejarle los precios porque no sé yo los compré algunos los compré hace tiempo pero esta me costó como 6 dólares no les digo que les voy a dejar los precios pero esta me costó como 6 dólares es económica me encanta el olor no sé porque huele como a limpio me fascina ese olor me encanta y es súper buena también se empareja con el tono de mi piel muy muy bien otro producto de maquillaje también que he estado utilizando muchísimo muchísimo es el l'oreal voluminase smoldering en el tono brown este es así y un tono así es dark brown y este lápiz yo lo estoy utilizando mucho mucho para marcar mis cejas obviamente no me hago así y me hago como si fuera un sharpie pero hoy lo utilicé y me encanta como queda en mis cejas también lo uso como delineador hoy en este maquillaje lo utilicé delineador arriba delineador abajo lo utilicé en mis cejas de verdad lo he estado utilizando mucho 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 y me encanta porque dura bastante y son bien pigmentados y eso me encanta otra cosa y esto no es maquillaje como tal bueno es desmaquillante y es el express your face de sison es una loción bifásica facial como pueden ver apenas me queda y este ha sido mi super favorito durante todo estos dos meses es con olor a frambuesa y durazno esto me remueve todo 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 el maquillaje de los ojos de la cara los labios hasta la waterproof mascara todo todo me lo remueve me encanta este desmaquillante de sison es super super bueno me fascina y por eso está entre mis favoritos también durante estos dos meses estoy utilizando mucho mucho yo diría más durante estos dos meses esta esponjita que si está super sucia porque la utilicé en el maquillaje en este maquillaje y es así la compré en ebay me costó un dólar y es super buena yo solamente la humedezco y con el lado más finito por lo general me aplico mi corrector y con el lado más grandecito pues la base y eso y me la difumino y todo y me encanta me fascina ahora voy a estar pasando en mi próximo favorito este no es de maquillaje pero es este para tratar la cara y es de swisset knife este apricot scrub este scrub me encanta yo siempre 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 lo utilizo pero hacía un tiempito que como que lo había dejado de ladito y lo volví y lo cogí y recordé porque era que lo amaba tanto y si es así ahí pueden ver es así tiene este unos granitos bastante fuertecitos es oil free 100% este natural no tiene sulfato no tiene parabenos y está dermatológicamente probado este de verdad me encanta me encanta este yo lo aplico una vez o dos veces a la semana si siento la cara como que muy sucia no sé como que muy cargada lo uso hasta dos veces en la semana y me fascina el otro producto que no tiene nada que ver con maquillaje es este desodorante de Dove el dry spray es así es spray y dice que dura hasta 48 horas este en el olor revive o revive que se yo este es así esto huele riquísimo me encanta me encanta desde que salieron estos así que son en spray yo lo compré y de verdad que me fascina ya este se me está acabando y ya compré otro porque de verdad me encantan me duran todo el día no me siento como mojada no me mancha la ropa que eso es bien importante para mí que los desodorantes no me manchan la ropa y por lo general todos los desodorantes no sé por qué me manchaban un poquito la ropa este no me mancha para nada porque me lo aplico y al instante se seca este o sea más bien sale seco se puede decir eh me encanta me fascina lo adoro y después tengo este perfume que compré tres carabelitas también yo lo había enseñado en el haul el último haul que hice que me costaron tres por diez dólares costaban cinco dólares cada uno y es en el olor o la fragancia Siren Cal Siren Cal así se llama es de la marca Black Heart Beauty y me gustan porque son súper prácticos además de que me encanta el empaque solamente eh lo frotas en tu piel y huele tan rico me fascina durante todo ese mes estos dos meses los tengo dentro de mi cartera este no este lo tengo aquí en mi cuarto pero tengo otro de ellos dentro de mi cartera y no lo saco para nada y siempre que quiero como que echarme o o quiero le rico me echo un poquito y huele súper rico me fascina este perfume y el décimo y último es de mis favoritos es esta cartera durante durante estos dos meses la he estado utilizando muchísimo lo pueden ver muchísimo la pela que le da muchísimo 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 la he estado utilizando al principio como cuando la compré como que no me gustaba porque la encuentro un poco pequeña pero no nada de pequeña solamente había que como que darle una oportunidad y es así ahí tengo todo miren lo que les dije aquí tengo los otros dos perfumes pensé que tenía uno pero no tengo los dos y ahí están todas mis cosas este y durante estos dos meses oh my god si que la he estado utilizando nada mis amores eso es todo en este video espero que les guste no olviden dejar sus comentarios sus sugerencias cualquier cosa que me quieran decir y no olviden pasar a ver este maquillaje si les gustó un besito adiós adiós